Bueno, este es un aviso por parte de la Unión Social Sobochense, el presidente Jesús Ramos y toda su comitiva, su directiva del 2020 aquí en Los Ángeles, California, informan que el evento del 21 de marzo, que se tenía programado para este próximo domingo, 21 de marzo, se ha cancelado por motivos de seguridad y de seguir las recomendaciones del gobierno de no congregarse, ¿verdad? Entonces la directiva ha tomado esa determinación, el presidente Jesús Ramos pide muchas disculpas y hasta nuevo aviso, no hay fecha ahorita, así que solamente era eso lo que les quería decir, paisanas y paisanos, hoy es sábado 14 de marzo y el evento estaba programado para el próximo domingo 21 de marzo, así que así están las cosas aquí en Los Ángeles, California, el primer evento que se cancela de la Unión Social Sobochense, ya todo el mundo estaba animado porque iba a ser un bonito evento con muchos artistas y bandas, así que paisanas y paisanos, la hacen, se den la red de que vi llegué a que leen el niché de Unión Social Sobochense, acá en Chucho Ramos, en Bouni, en la que dan, y es un homenaje a José Jacinto Santiago de Sustá, pero bueno, ha leen a que se para patrón acá en New York, así que pues así están las cosas, nos vemos, hasta luego.